A meses de haber comenzado, contamos con la participación de casi todos los alumnos. Solamente dos han desertado por problemas personales. Uno porque, bueno, ha conseguido un trabajo que no es afín a esto. Y otro porque su trabajo realmente no le permitía concurrir. La cantidad, tanto varones como mujeres, están participando todos. Todos están muy entusiasmados y nosotros también porque realmente la escuela está funcionando a la perfección. Podemos decirlo con todo el honor que eso nos da, ¿no? Porque realmente está también trabajando con profesionales de primera línea. Se está siguiendo con los mismos lineamientos que teníamos en un principio. Los días viernes en las teóricas y los días sábados prácticas. Que se están llevando justamente a través de la participación de todos los alumnos con sus profesionales. Yendo a los campos. Han ido también a Manfredi, a la instalación del INTA. Donde han tenido toda una jornada de participación con los excelentes profesionales que tiene también el INTA y Manfredi. ¿Cuántos alumnos hay? En este momento son 21 alumnos. De los 23 que habían comenzado, hay 21 que todavía siguen participando y muy entusiasmados. Bueno, el proyecto principal es que esto tenga continuidad. Y estamos trabajando en la posibilidad de tener un espacio propio. Porque realmente ahora, bueno, es el comienzo, es el primer año. Se tienen que ir a dormir a otros lugares. Ahí es un poco incordio. Pero el proyecto más importante que estamos haciendo es, aparte de que esto tenga trascendencia y que tenga duración en el tiempo. La realidad es que queremos que tengan su espacio propio. Muchos chicos, gente de la región que participan. Sí, la mayoría son gente de Villa María. Pero tenemos gente que son de Villa Fiusa. Hay gente que viene de Jamescray. Y hay gente que viene de Alicia también. Con el correr del tiempo seguramente va a llegar gente de tal vez todo el país. Porque es la primera escuela de tamberos de la Argentina. Sí, sí, eso tenemos un poco el orgullo de decir que es la primera que se está realizando. Y que no sabemos si en otros lugares, en otros países hay escuelas para operarios. Y sí, esto creo que va a tener una trascendencia importante. Incluso el boca a boca y la transmisión que van dando ellos mismos en su trayecto en esta escuela. Porque están todos muy entusiasmados y realmente van a tener una capacitación de primera calidad.